Oye mami, dime que es la cosa mujer, que es lo que tu quieres ah, dime que es lo que tu quieres conmigo Ayer, fui invitada a mi casa, nos presentó un amigo de ambos, con la intención de pasar un rato y socializar Llegaste toda mi era como un guía, que es el gato me lo visto como disimuló Porque quien juega por fuego se quema, mamá, tu borracha, mi feta, el halla no más Oye tú sabes, estamos en la casa mami, porque yo no sabes por qué tu eres así, cuando tu quieres Muchacha, quiero que busques mi casa, si por acá no has perdido na', si tu no copias yo busco una que deje cortar Muchacha, quiero que busques mi casa, si por acá no has perdido na', si tu no copias yo busco una que deje cortar Muchacha, si por acá no has perdido na', si por acá no has perdido na', llegaste como insinuando, que algo podría pasar Muchacha, después que mataste al tigre, el cuero te hizo volar Muchacha, si por acá no has perdido na', muchacha, si por acá no has perdido na', y ahora yo estoy tranquilo Hablando con alguien más, hablando con alguien más, de repente te aparece, sin entender lo que quieres buscar Decide que ya, 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 si por acá no has perdido na', que tu juegas con fuego se quema, mamá, tu borracha, mi feta, el halla no más Oye mami, que es lo que pasa, tu me dejas a mi vacilando en el party, alguien cuando te cae el barraque Déjame tranquilo, yo también quiero gozar y tu no me dejas, no prestas el hacha ni nada, si no me dejas contar Quiero que buscas mamá, que no me dejas contar Quiero que buscas mamá, ponte mi llama dura Muchacha, quiero que busques mi casa, si por acá no has perdido na' Si tú no copias, yo busco una que dejes contar Muchacha, quiero que busques mi casa, si por acá no has perdido na' Si tú no copias, yo busco una que dejes contar